los pros y los contras en los ángeles california cosas y casos que no deben existir pero existe un país como este están las prioridades podemos ver que prácticamente en un país no puede existir estas situaciones pero así ahí las vemos al momento que pasamos por este lugar así en los ángeles california no solamente hay belleza también hay pobreza pero mi modo la vida continúa saludos a la instancia de las palinduras